pero una cosa está guapo puede ser que tenga la oreja derecha más grande que la izquierda estoy viendo ahora a que sí mira para adelante hoy aquí body-saming no la tengo igual que dices tú la vas a tener igual cabrón si tiene una oreja de un niño de tres años perdón me estás diciendo que el día que por fin descubro que tengo una gorra me queda bien y ahora tengo una deformidad que no sabía claro eso es lo que pasa es que te lo estoy viendo ahora las tengo una puerta cierro la ventana o al revés las tengo igual que estáis diciendo miguel no tengo así las orejas no las tengo así para nada